Nosotros venimos trabajando hace seis años, pero como fundación hace apenas un mes. Somos un grupo de voluntarios que nos organizamos y empezamos a hacer ayuda solidaria. Empezamos a asistir gente, después merenderos y se fue ampliando. Ahora, desde que somos fundación, nuestro objetivo es ayudar una familia a la vez para poder cumplir con lo que la familia necesita, porque cuando es muy abierto no se logran los objetivos. Aparte de eso, damos apoyo escolar gratuito a primaria y secundaria. También hacemos asistencia al adulto mayor. Esto lo empezamos en la época que empezó la pandemia, con el vecino solidario. Trabajamos junto con ellos y seguimos trabajando hasta el día de hoy. Tenemos un grupo de voluntarios que asisten a la gente mayor, le hacen los mandados, los llevan al médico, le comen los remedios. Y aparte de eso, como trabajamos con los merenderos, este año decidimos hacer el PSV viviente y entregar Santa Claus los regalos de Navidad. Eso va a ser el 21 de diciembre en la vecina de la calle Sucre, 4.53 a las 20 horas. Y el objetivo nuestro es juntar mil juguetes. Estamos los lunes, martes y viernes por la mañana de 9 y media a 11 y media y por la tarde... Por la tarde los viernes solamente. Los viernes solamente. Es el único lugar que tenemos para que nos puedan alcanzar los juguetes. Y si no, bueno, ponerse de acuerdo, nos llaman, en todos los flyers que se han repartido hay un número de teléfono, nos ponemos de acuerdo y bueno, vendremos a recibirles los juguetes, no hay ningún problema. Si no llegamos al objetivo, lo dejaremos para Reyes, porque en realidad lo hacíamos siempre para Reyes. Este año decidimos hacerlo para Navidad. Pero yo creo que se va a llegar al objetivo. El número de máxima es mil, pero también está claro que usted hace una asistencia aproximadamente entre los tres merenderos a unos 100 niños que se harían lo inicial, ¿no? Sí, sí. Se harían, los 100 esos se harían los que sí o sí tienen que recibir su regalo, que yo creo que ya está cubierto eso. ¿Y papá Noel ya está? Ya está. Ya está. Sí, ya lo tenemos a papá Noel y también tenemos a José, ¿no? Tenemos a José, a María. Nos faltan los pastorcitos, pero ya van a aparecer los pastorcitos. Vamos a ver a quién podemos convocar para los pastorcitos. Vamos a ver a quién podemos convocar para los pastorcitos.